Pero pues, ¿cuál es el máximo de vetes clonentes en un día? Dos. ¿Dos o tres? Tres. Tres, 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 tres. ¡Meeeeeeel! ¡Cinco! Cuando me mandaban a los talleres. Pero no, dice en un día. ¡Ah, sí es cierto! Fue un día que andamos bien calientes. ¿Qué me dijiste otra vez? Y yo dije, no, sí, vente para acá, ni mergas, me dijiste. Fue un día que nos fuimos al Walmart, el plan y yo... Mi pregunta es, ¿cómo nuestro asistente, ¿sabes cuántas vetes hemos hecho la mano? Es mi único mejor amigo que tengo en la ciudad. Uno no puede tener ni secretos. Pero bueno, pues hay días que uno se levanta con el sable y tiene una energía y pues tiene que sacar las tensiones que uno tiene, ¿no? Y una no se queja, porque pues yo no la escucho quejarse, amigos míos. Yo no la escucho quejarse. Ya tengo que decir. Los vecinos sí la escuchan quejarse. ¿Te gusta como lo hace María? Deliciosa, amigos. Si no, yo me hubiera corrido de su casa. No, yo creo que una parte muy importante en la pareja es tener una química. Yo creo que bien, ¿no? Sí. Ay, ya, fans, ya no pongan preguntas tan fuertes. ¿Le has chupado el asterisco al Dom? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fucking fans! ¡No! No, no, muchas gracias. Mira, yo tengo amigos a los que les gustan. A mí, la verdad, no me hace mucha gracia que me toquen ahí en la parte trasera. ¡Ah, la asterisco! ¡No, nunca! ¡No, nunca! ¿A qué pensabas que hará que...? No, la repetí, pero no. ¡No, nunca! ¡No, huequenme! ¿Te imaginas que me escapa ahí? ¡Amor! ¡Los pelos! ¡Felena! 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 ¡Felena!